Venga, ¿ahora es cuándo? ¿En qué partida llevamos? No lo sé, puede que esta que tiene más horas, pero a lo mejor no he guardado, no lo puedo saber. Lo que quería decir con todo esto es ¡Hola! Persona 5, vamos a ello. Estamos en Livestream, estamos en cosas, y puede que en Twitch también, y en Youtube, y en sitios. Robar el corazón al jefe de la mafia, ¿tienes 14 días para hacerlo, no veo por qué no? La pregunta, y lo más importante de todo es ¿y cómo pijo lo hacemos? Porque... Qué susto, pensaba que tenías enlace social Sojiro. No le deseo y me dejaban hacer cosas, creo que sí me dejaban hacer cosas que lo comprobé. Lo importante es, me parece que teníamos que investigar, como en los viejos tiempos, ir por la calle y preguntarle cosas a la gente. A lo mejor si puedo salir por la noche puedo hacerlo. De hecho, como plan, igual no lo podemos empezar todavía, o sea que no está, aunque parezca que sí, no está. Es el de la tienda de armas, y eso. De hecho, esta noche no puedo quedar con ni Cristo. Los refrescos los compré, eso estoy seguro, es lo único que me aseguré de hacer. Lo cual es bueno, pero creo que deberíamos salir a las calles a preguntarle a la gente, aunque no recuerdo si esta noche se podía hacer nada siquiera. Y solo por si acaso, aunque siempre a lo mejor podemos darnos un baño, está lloviendo. O no sé si puedo estudiar por la noche. Nada, está todo comprado. A lo mejor puedo estudiar por la noche que está lloviendo en el sitio ese de comer, y quedarse a trancar las esquinas de forma misteriosa. ¡Viejo, tienes algo nuevo! ¡Bienvenido! ¡No! Vale, gracias. Pues no sé por qué voy andando a los sitios por teletransportarme. Deja de mirar la calle central. Y no sé si tengo que mirar la lotería. Hace bastante que no la miro. No me he acordado de ella. ¡Misima! Voy a pasar de ti muy descaradamente. Primero quiero ver si está la lotería. Eh... Si no, supongo que podemos estudiar, pero creo que a lo mejor puedo hablar con gente. Tique de lotería. No sé cuándo lo tengo. Me olvidé de él. ¡Felicidades! ¡Dos mil yenesacos! ¡Madre mía! Sigo perdiendo dinero, ¿verdad? ¡Fantástico! Quiero gastarme otros cinco mil. No puedo esperar. Gracias. ¿Eran cinco mil? Supongo que es mejor que nada. Es mentira. Es peor que nada. Es menos mil. Estoy gastando mil cada vez. Creo que siempre estoy ganando dos mil. No saco nada en claro con esto. Creo que tengo que investigar cosas. ¡Misima! ¿Has visto algo? ¡Ay, Dios! Que el frente de lluvia se va a quedar aquí durante una temporada. Gracias, Misima. Solo sabes darme malas noticias, de verdad. ¡Oh, sí! ¿Sabías que el crimen ha subido drásticamente lo que yo te diga, Misima? Solo eres el portador de malas noticias. Seguro que al final vas a estar involucrado de alguna forma. Tienes que ser a lo mejor el espíritu hecho forma o algo así de... De los malos tiempos, el espíritu de la calamidad... O... Yo qué sé. Alguna cosa mala. Pero vamos. ¿Que el crimen aumenta durante la época de lluvias? Tendré que mirar el fansite y ver si ha pasado algo. ¿Recuerdas esa persona horrible de la que te escribí? Pues la verdad es que no. No te voy a mentir. Ni la más mínima de que me estás hablando. Vas a cambiarle el corazón, ¿verdad? ¡Sí! Creo que si alguien puede hacerlo son ladrones fantasmas y eso. ¿El resultado de la tercera aleatoria no tengo ni idea? Tal vez. Dependa del día. No me molesta en comprobarlo, pero una vez sí que me llegó a tocar algo más de dinero, que tampoco fue mucho más. Y básicamente no me salió a cuenta toda la movida, pero bueno. ¿Puedo ir al gimnasio? ¿Cuándo piensan abrir el sitio este? ¡Un gimnasio! Deportivo, sí, un gimnasio, vamos. Es admirable que quieras entrenar, pero... ¿Va a ser tan lejos como para pagar dinero para hacerlo? ¿Por qué no entras en tu habitación? Porque es una opción malísima. Prefiero cualquiera del resto de opciones que tengo. Es más económico ya, pero lo de la silla lo va a hacer tu padre. Ganar dos de HP por cada vez que lo haga no me apetece. Me parece una grandísima pérdida de tiempo. Dos de HP, por Dios, me ha visto con cara de tonto. A lo mejor podemos ir al CIE. Esto es un laberinto, parece un palacio. Energía de jardín todavía tenéis nada más que de nivel bajo. Quiero mejor energía para mis plantas. Hasta que no tengáis mejor no pienso comprar. Y la planta, por si lo preguntáis, ya le di la última vez. O sea que está bien la planta. A ver si hay nueva película. Todavía está el puñetero caballero del pastel, por amor de Dios. No se cansan de echarlo. Está aquí hasta el fin de los tiempos. Es que cuando está de moda una cosa, que no lo quitan ahí ni para Dios, madre mía. Podríamos ir a estudiar porque yo no veo ninguna opción así. A lo mejor voy a mirar en el metro o aquí. Oye, estás haciendo cosas ilegales, tío, de las pistolas. Parece que no. Voy a mirar el metro a ver si hay algo. Pero a lo mejor va a ser de día cuando tengo que investigar. Es lo más probable. Así que supongo que vamos, como estabais diciendo antes, vamos a estudiar por la noche. Madre mía. Delincuentes. Teníamos que estar en la cárcel. Hay trabajos nocturnos que puedo hacer ahora que lo pienso. Creo que podía ir a vender florecillas. No sé si tenía las estadísticas. Supongo que a estas alturas tengo las estadísticas para ir a hacer lo de las florecillas. Aunque a lo mejor tengo que mirar el panfleto otra vez. Yo por aquí no veo ninguna opción de interacción nueva de esta parte. Me acuerdo regular solamente. Así que... Creo que puedo trabajar donde las flores. A lo mejor está aquí Yusuke, pero no está. O puedo pillar más trabajo. No, solamente hay tres. Y, pues si no os habéis dado cuenta hasta ahora, que es bastante raro, no hay clubes en el colegio. Es rarísimo. Nos tienen tan marginados que no podemos ni ir a los clubes. Que nadie en realidad quería ir a los clubes, da igual, pero... Esta vez no tenemos ni la opción. Por si acaso voy a mirar los panfletos, pero sé que solamente el de la tienda de flores no está cogido técnicamente. ¡Ajá! Necesitas ser bueno y todo esto. Parece bastante difícil. ¿Estás seguro que quieres hacerlo o no? Veo por qué no. Vamos a llamarles. Ah, mira, pues no tenía cogido el trabajo. Menos mal que me he acordado. Esta es la floristería Raflesia. Raflesia. ¿Por qué me suena a Raflesia? ¿Cómo se llamaba la floristería del Persona 3? ¿No va a ser la misma marca? ¿Quieres pedir flores? Oh, ¿has visto nuestro anuncio? Ya veo, en ese caso haré que empieces de inmediato, sí, pero voy a venir cuando me apetezca porque hoy a lo mejor me voy a estudiar. Fíjate qué cosas. ¿Sobre qué días podemos adaptarnos a tu horario? O sea, ven cuando te salga. Ven directamente a la tienda los días que estés disponible. Estamos en el supermercado este comercial subterráneo de Shibuya y te estaremos esperando. Y no llegues tarde y no vengas con esos pelos. ¡Has conseguido el trabajo! Muy bien. Podemos ir a trabajar donde las flores, que creo que me da encanto tal vez. O podemos estudiar. ¿Qué hacemos? Porque que yo sepa... Y son los mismos, ¿seguro? Son los mismos del... Porque me suena a Rafflesia. Son los mismos del Persona 3, porque podría ser. Creo que en Persona 3 podías trabajar ahí también. Si podías, creo que no fuimos nunca. Estudiar. 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 Madre mía. Si tuvierais el mismo entusiasmo para estudiar de verdad, sacabais el país adelante y todo. Pero fíjate que no. Así que eso. Vamos a... Hacer como que estudiamos. Ya estaba en este. No sé ni distinguir dónde estoy. Creo que vende mejor abono en la florestería. No me suena, pero si vende mejor abono en la florestería no lo compré en toda la vez que juegue yo. Ya lo compraremos otro día. Seguro que no se me olvida. Si estudio aquí, seré capaz de ser más listo y esas cosas. Además está lloviendo, con lo cual es bueno. De hecho me lo está diciendo el gato. Puede que esté vacío, ya que está lloviendo hoy. Vamos. Estudiar es más mejor si llueve. Porque hay menos gente, se supone. Ni siquiera Stan Lee, solamente otra pareja. Madre mía, Stan Lee. Mucho me estás cambiando. ¿Dónde está Stan Lee? ¿Se habrá muerto ya, por fin? ¿Le habrá dado un algo? No debo decirlo, porque a lo mejor se muere de verdad. O la habrán secuestrado o algo así, para que haga películas de Spiderman. No lo sé. La lluvia ha mantenido alejados a los consumidores. Bienvenido, puedo pedirte lo que quieres. Y todavía no habéis añadido nada nuevo. Tenéis que meter más cosas al menú. Yo se los digo. Café, que me da agallas. O Fsteak, que me da amabilidad y eso. Entendimiento, comprensión. ¿Un cafés? Pues un cafés. Pero agallas tengo ya un montón. Teníamos que haber pedido el otro, ahora que me acabo de dar cuenta. Aunque sea más barato. Me acabo de dar cuenta de que agallas tenemos bastante. Aunque si conseguimos nivel 4 rápido, podremos empezar rápido. El enlace social del tío de la tienda, que siempre nos puede sacar de un apuro un día que no haya nada que hacer. Pero va a haber pocos días sin nada que hacer. Casi hubiera preferido más la otra estadística. Ey, ¿cuántas tazas llevas ya? Pero se me ha olvidado decirlo. No puedo creer que te hayas quedado tanto tiempo solamente pidiendo café. Tienes muchísimas agallas. Ya lo sé. Soy un jeta. Y oficialmente no, pero pronto. Tal vez, porque tengo bastantes agallas con la tontería. Parece que has estudiado también. Que los estudios han ido bien. Dos puntitos. Madre mía del señor. Mira, no he conseguido subir todavía. No le debe quedar mucho a conocimiento ese seguro. Porque el otro día subimos unos cuantos niveles de eso. Bueno, niveles, puntos. Creo que ha sido capaz de estudiar bien. Ya que no había mucha gente. Ah, mira, que este es el punto extra. Vale, no. Dos es lo de siempre. Sube de una puñetera vez. Conocimiento, sí. Debería valer por ahí. Vámonos. Por ahí, ya. Copón. Es verdad, teníamos que pedir un vaso de agua. Y además, ir al váter. Sin consumir. Tenía que ser otra opción. Eso sí que sube a gallas. Decir, ¿dónde están los váteres? Y entrar. Sin pedir permiso ni nada. Ni consumir nada. Coño, y leer. Madre mía, qué día más productivo. Parece que hemos sido capaces de conseguir asientos, sí. Pero vamos a tener que investigar luego. El día no sé si se va a dar también en realidad. ¿Quieres leer alguna cosica? Pues no me acuerdo qué tenemos. Tenemos la aventura de Goemon y Shikawa. O Shikawa o Goemon porque los nombres están escritos al revés. No digo que los escriban así. Digo, lo hacen al revés a posta. Como conducir por el lado incorrecto también. Y más cosas. Yo creo que vamos a leer Goemon, ¿no? Que nos da más a gallas, por amor de Dios. O podemos ver la amenaza de Medjet. Y conseguir conocimiento. O jugar al juego. Para ligar con tías. Que siempre mola. Nos da encanto. Goemon para subir a gallas al fin. A gallas está ya a nivel 3. Es la que más alto está. De hecho, no creo que ni después de leerme a Goemon pueda subirlo a nivel 4. Tiene que costar ya más. Es nivel 4. Ya es tu nivel elevado. Estamos muy pronto para tener un nivel 4. Estamos descompensadísimos. Somos muchísimo valientes, pero un poco tontos. ¿Qué? ¿Al fin y al cabo? Venga, Goemon. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los ricos temblaban de terror mientras los pobres se... ¿Regocijaban? Se alegraban. Y si que Goemon era un ladrón sin parangón. Era un héroe de la gente común, ¿eh? Ey, no me he dado cuenta cuánto tiempo hemos estado atrás. ¿Has podido leer el libro entero? No, como siempre. Todavía tienes páginas. Sí, es lo de siempre. Sí, ya casi estamos llegando. Y no me dan los puntos hasta que me termino de leer el libro. No me acordaba. Esperaba que me dieran alguno ahora. Pero bueno, medio está leído ya. ¡Uh, evento! O sea, que vamos a investigar a base de eventos. Porque creo recordar que tenía que ir andando por el pueblo como un tonto. Ey, ¿crees que todas estas cosas sobre las amenazas... Sobre los sobornos, joder. No son sobornos, no son amenazas. Aunque técnicamente sí son amenazas. Sobre los chantajes. ¿No crees que todas estas cosas sobre los chantajes es una locura? No pensaba que tuviera nada que ver conmigo. Pero ha habido víctimas incluso en clase. Sí, lo sé todo sobre eso. Hay chicos que supuestamente... Que te vienen a preguntar si quieres un trabajo fácil para ganar dinero rápido. Pero cuando dices que sí, entonces te arrastran un montón de cosas bastante... Sospechosas. Los profesores o la presidenta del Consejo Estudiantil harán algo al respecto. La gente está realmente preocupada. Estamos hasta aquí parados en medio. Madre mía, qué descaro, por Dios. Y seguro que no nos ve nadie. Debemos ser invisibles. Debe ser... El giro argumental del juego. El protagonista... Era un fantasma todo este tiempo. Estaba muerto. Y solamente estaba espiando a la gente porque le encanta. Ey, estás hablando sobre ese... Posting en este caso. Creo que va a ser anuncio. Ah, sí. Sobre el anuncio este que puso la presidenta del Consejo Estudiantil. Me parece para que fueran a decirle cosicas. A su aula esa. Me pregunto si iba en serio ella al respecto hablando de la profesora. O sea, joder. De la espía esta que nos respira encima de... Detrás de la nuca cuando hacemos cosas. Makoto. He oído que sabía sobre Camosida. Y los abusos sexuales también. Probablemente no sea de mucha ayuda. Creo que ha pasado el mismo tío cinco veces por delante nuestro mientras estábamos en ese evento. Pero bueno. Gracias, móvil. Me ha temblado el móvil de verdad cuando ha temblado el del juego. Acojonante. Ese tío, Iida. Que no Lida, aunque... ¿Qué clase de nombre es Iida? Está aquí. Intenta preguntarle... Oh, Dios, no. Iba a tener que actuar esta tía. No me acordaba ya. Lo había borrado... Lo había bloqueado como un recuerdo de estos reprimidos. Intentaré preguntarle sobre ello. ¿Contamos contigo? O buena suerte. Que definitivamente buena suerte. Porque sabes que la vas a necesitar, buena suerte. Déjamelo a mí. No, no, sí. Ese nivel de motivación en realidad me pone un poco más nervioso. En cualquier caso, haznos saber si descubrís algo. ¿Qué haces? Nijimakun, ¿qué está pasando aquí? Sí, aparentemente el daño causado por esta... Por esta supuesta mafia, por esta así llamada mafia. Incluso ha llegado a nuestro cuerpo estudiantil. A los chiquillos. Bueno... Pensaba que todas estas asurdeces no eran más que una broma. No solamente ha habido víctimas, sino incluso hay rumores... ...de que algunos están involucrados de los alumnos con esos crímenes. Incluso he recibido... ...quejas de sus guardianes. ¿Qué está pasando? Desafortuna... Palabras. ¿Cómo funcionan? Desafortunadamente no tengo la respuesta para ello. Para eso. Es como la cabeza de un cochino, macho. Le falta la nariz así para arriba. Esta es la mayor desgracia en la historia de esta academia. Si la fueron a descubrir... Esto es un problema vital para el consejo estudiantil. No te pedí que lo resolvieras. No. Dijiste que ya que estabas... ...si eso hacías algo... ...lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y puedo confiar en ti. Tienes que hacer algo sobre esto de inmediato. Tú eres la única en la que puedo confiar por aquí. No me decepciones. Por lo que he oído, incluso otros estudiantes están empezando a... ...estar desatisfechos contigo. A este ritmo, tú y yo perderemos... Sí, tanto tú como yo perderemos nuestros roles en esta escuela. ¿Lo entiendes? ¿Tú no eres el director? Bueno, da igual. No, supongo que el conse... Las ampas y todo esto te podrán echar a tomar por culo. O la... ...ministerio de educación. Pero vamos, que sí. Que corrupción y bueno, es bueno y todo eso. Lo sé, por favor. Dame un poco más de tiempo. ¿El tío ese se levanta de la silla alguna vez? Porque yo creo que no. Yo creo que está pegado ahí. Venía con el edificio o algo. Y antes de darnos cuenta, ya estamos a mitad de junio. Antes de darnos cuenta, dice, encima con recochineo el pavo. Es el único mes del año que no tiene ninguna fiesta. Y está llena... Sí, está plagada de lluvia. Realmente es... ...una... Es una época del infierno, vamos, infernal. Que estoy exagerando, decís. Ja, realmente sois ignorantes. Después de todo... Después de todo lo que cae del cielo es lluvia ácida que puede derretir el metal. Pues, Skun, vamos a probar tu conocimiento y tu imaginación. Y por imaginación probablemente signifique alguna cosa que realmente hayas vivido dentro del juego. O tendrá que ver de alguna forma contigo. Conocimiento e imaginación. Ah, mira, pues no, es algo nuevo. ¿Qué ocurriría si te... Lavas el pelo con agua que está contaminada con metal? Que cambiará de color. Que te harás la permanente. Aunque a ti no te hace falta, te voy a decir ya. O que empezará a brillar. Pero color radiactivo, además. Están explicando cosas que, honestamente, ¿qué utilidad tiene esto? Contestar preguntas del trivial, a lo mejor, tal vez. Pero más allá de eso, no sé. ¿Por qué tenéis dibujado un cuerpo humano y un cerebro en la pizarra si estás explicándome cosas de lluvia? Estamos, básicamente, hablando del tiempo en clase. Que cambiara de color. ¡Eso es! Eh, botón de dos gordos. ¡Por cierto! El cabello se te volverá verde si el metal es cobre o rojo. Si es... Eh... Óxido. ¿Ok? Sin embargo, la lluvia ácida puede... Derretir el oro o la plata. Si quisieras teñirte el pelo de dorado, utilizarías monedas de bronce. Pero aún así, ¿cuánto tiempo se te rentó eso? ¿Pensáis que podéis ahorraros dinero? ¿Que podéis ahorrar dinero... ¿Ahorrándoos una visita a la peluquería? Parece que aún no entendéis el horror de la lluvia ácida. ¿De qué coño estábamos hablando? ¡Guau! ¿En realidad sabía eso? Sí, las otras dos opciones no eran gran cosa. Tal vez tendrías que preguntar, pedirle las notas y eso. ¡Guau! Tienes que ser realmente listo para preguntar a una mamarrachada muy grande que no sé muy bien qué pinta exactamente en un aula. Gracias, gato. Tinte gratis, efectivamente. Sí, pero no. All right. Londres una vez tuvo lluvia, una lluvia ácida del nivel de acidez, vamos, del ácido estomacal. Murieron más de 4.000 personas. Tal vez un día, una lluvia tan mortal como esa caiga sobre Japón. ¿Tienes algún plan extraño para dominar el mundo que no nos has contado y nos estás dando pistas o algo así? ¿Tienes una máquina del clima? Mi corazón también está cubierto, justo como la lluvia que cae sobre la ciudad. ¡Oh, lluvia! De todas formas, no confío en ti, que lo sepas. Estoy cansado de pensar comentarios agudos. Haz como yo, di simplemente comentario agudo y así te lo ahorras. Pero creo que trama algo. Todavía es joven, tiene planes todavía ambiciosos, seguro. Y esos planes puede que involucren dominar el mundo de alguna forma, con lluvia ácida. Que lo sepáis. Yo lo adiviné primero. Yo fui el que lo vi venir. Y nadie me hizo caso. ¡Ey! Veo que Lady Anne va a hablar con Ida. Sí, que es lo peor que puede pasar. ¿Vas a apoyarla, verdad? ¿Vas a darle apoyo? No. ¿Sabes qué? No. Aunque puedo quedarme mirando fijamente a lo mejor el dibujo este de la pizarra. Creo que va a ser más productivo. ¿Qué hacéis? Que hace mucho que no oigo rumores. Tengo algo... Me da... El ansia. Ya casi es la época de lluvias. Está lloviendo ya dos días seguidos. Pero la lluvia constante me deprime. Y no quiero hacer nada. ¿De qué estás hablando? La época de lluvias es el momento para comprar los objetos limitados de los días de lluvia. De hecho, hay una oferta de tiempo limitado de nato de este. ¿El nato no es la comida esa que huele fatal? ¿O cuál es? No sé. Cosas japonesas. Es una comida. Que se vende en la estación de Shibuya en el Bajo Tierra. Sí, en el subterráneo. Uh, realmente sabe muchas cosas sobre ofertas especiales. Ok. Si es en el supermercado subterráneo de la estación de Shibuya... Pues que vamos y eso. Eh, Ann, vamos a... Vamos a ver qué pasa. Así que realmente necesito dinero ahora mismo. ¿Puedes decirme sobre este trabajo fácil a tiempo parcial? Estoy seguro que sabes sobre ello. Y, Dacun, por favor... Pensaba que tendría más frases habladas. Quiero oírla actuar. No necesitas mi ayuda. Una chica como tú probablemente pueda conseguir un trabajo en cualquier parte, ¿verdad? ¿Ah? Ah, ahora que lo mencionas, sí. Ah. Vale. Lo que quiero decir es... Esto se está... Esto está empezando a ir mal rápido. ¡Oh, François! ¿Ah? ¿Estás interpretando alguna cosa que te sabes de alguna actuación tuya? ¡Ey, qué estás! Mi gato François le ha atropellado... Fue atropellado por un perro. Y tiene... También tiene una cura... Tiene una... Una enfermedad incurable. Necesito dinero rápido. Eso no es convincente para nada. Por eso si tiene una enfermedad incurable, da lo mismo. Es incurable. ¿Estás hablando de mí? Si François moriera... Creo que moriría también. Probablemente. Oh, venga, no hables así. Si no te gusta, entonces dime sobre... Algún trabajo fácil a tiempo parcial. Tú conoces... Tú sabes de alguno, ¿verdad? He oído los rumores. ¿Rumores? Fue Nisiyama el que... ¿Nisiyama? Oh, oh. Ajá. Hey, ¿qué era eso sobre Nisiyama? Es... Ah, ha recuperado... El ritmo. No está... Ya no está actuando de todas formas, ¿verdad? No, ahora no está actuando. Venga, dejámosle a este tipo a Ani. Vamos a buscar a ese Nisiyama. Nisiyama... ¿Qué clase de nombres es ese también? Atropellado por un perro. No he dicho un coche, ¿verdad? He dicho un coche, ¿verdad? Espero haber dicho un coche. Pero puede que no. ¿Tienes un minuto, Nisima? Sí, tengo, pero para ti no. Fíjate, se me han acabado. Estás buscando algo, ¿verdad? Quiero ayudarte. Por favor, pregúntame lo que sea. ¿Puedes irte a tomar por culo... ¿Qué se dice de Iida? ¿Dónde está Nisiyama? Y no te preocupes. He dicho perro, fantástico. Pues atropellado por un coche. Aunque un perro a lo mejor si es grande también puede causar el mismo efecto. No sé en qué estaba pensando. ¿Qué es lo que se cuenta sobre Iida? ¿Dónde está Nisiyama? ¿Para qué sirve la segunda ahí? Y no te preocupes. ¿Dónde está como se llame? ¿Nisiyama? Usualmente queda con Iida. Mucho, sabía yo que iba a ser útil. Ah, ¿quieres preguntarle sobre Iida? Por eso estaba Takamaki-san persiguiéndole. Qué descarada que es la pobre. Lo siento, no sé dónde está ahora mismo. Pues como yo pensaba, Nimisima. En tu ritmo. A tu... Tú a lo tuyo. Usualmente se queda hasta tarde. Así que creo que probablemente esté todavía en alguna parte de la escuela. Seguiré buscando información. Un rato mientras tú le buscas. Bueno, supongo que podemos dejar que él se ocupe de ello. ¿De qué? Tendremos que preguntarle a algún otro sobre Nisiyama. ¿Sobre dónde está Nisiyama? ¿Puedes pensar en alguien que pueda saberlo? Pues no, porque el único tonto que le conocía creo que era el Iida ese. Así que... La presidenta del Consejo Estudiantil puede que sepa algo. Creo que profesionalmente se dedica a espiar. No se le da espectacularmente bien, pero vamos. Es la presidenta del Consejo, a lo mejor sabe algo. ¿Sabes qué? Estaba suponiendo, pero puede que sea la respuesta. Ya digo, no me acuerdo de nada. Dos días después de que pasen las cosas se me olvidan. Soy así. ¿Qué estás haciendo? ¿Pasa algo? Pero sí, Nisiyama nos ha interrumpido en el pasillo. No sabemos muy bien para qué tampoco. ¿Qué estás haciendo? ¿Pasa alguna cosa? ¿Pasa algo? Ah, no es nada. Estaba solamente mirando al boletín, al este de notas. De todas formas, ¿cómo va la investigación? Ah, sí, que ya nos descubriste. ¿Se me olvidó? Gracias a... Gracias. Ya se me había olvidado que nos descubrieron. Fíjate las cosas. Bueno, nos descubrió Makoto. Una persona que... O sea, investigar, investigar... No es que tenga una experiencia profesional en ello así exagerada. Y aún así, gracias a Ryuji, nos descubrió bastante fácilmente. Si jugamos bien nuestras cartas, a lo mejor para final de mes podemos estar en Guantánamo ya, encerrados. Al ritmo que vamos. Así a lo mejor montando una pila de presos de estos, así desnudos, a cuatro patas. Haciendo una torre humana. Y a lo mejor con uno de los militares haciendo un selfie con nosotros de fondo o algo así. Eso es el futuro que nos espera. Y no puedo esperar. ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo va la investigación? No me puedo creer. No. Creo que haya mucho tiempo. Que nos quede mucho tiempo llegados a este punto. Va bien. No va muy bien. ¿Tienes alguna información? Estamos literalmente desesperados porque alguien nos diga... Oye. ¿Dónde, cómo, pijo, hacemos esto? No es que vaya mal la cosa, pero tú no sabrás nada al respecto. ¿Te refieres al pobre Tim? No, no. Lo siento, no hay nada que pueda decirte ahora mismo. De todas formas, esto es un tema muy importante para nuestra escuela. Espero que puedas volver con buenas noticias. Esperaba que las buenas noticias me las dieras tú, en plan, sé dónde están y si llama o cómo se llame. Si ya no me acuerdo el nombre. Y no te preocupes. No te hacen mi promesa siempre que cumplas tu parte del trato. Vaya, pues no. ¿Estará en la biblioteca? ¿Hola? ¿Ni si llama? No sé si es el nombre, pero te seguí... ¿Tú? ¿Sabes algo? ¡Ni si llama! Ese soy yo. Vaya, pues mira qué bien. Y además creo que me acordaba más o menos del nombre. Tú eres ese estudiante de intercambio, ¿verdad? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa... ¿Qué... ¿Qué pasó con Iida? ¿De qué es esto de que se habla sobre un trabajo? A lo mejor está fumando en el vallo, seguro. Y a lo mejor aparece por la ventana el tío del Persona 3. ¡Ah, lo sabía! Este no es tu instituto siquiera. ¿Qué haces aquí? ¿Qué ocurrió con Iida y... ¿De qué es esto de que se oye hablar tanto de un trabajo? ¿Puedo hacerlo? ¿Son drogas? Por favor dime que son drogas. Tengo experiencia en el campo. Si quieres puedes ir a esta doctora que vengo recomendado por ella. ¿Trabajo? Ah, estás hablando sobre lo de aquella vez. No lo sé. Dije que no quería hacerlo. Es algo que Iida... Espera. ¿Estás? ¿Estás haciendo algo a él? Ha estado actuando de forma muy extraña últimamente. Uh, le deben amenazar. Dime lo que quiero saber. No hemos sido súper específicos, pero vale. Quiero ayudarle. Dime lo que necesito saber. O dime lo que quiero saber. Quiero ayudarle. Quiero ayudarle. Particularmente no. O sea... No le han puesto... Gracias a Dios que le han puesto ojos. Pero no me importa. Si mañana aparece muerto, honestamente, creo que nos da igual. No nos enteramos. Y creo que ni siquiera nos damos cuenta de que falta en clase. También te voy a decir. Pero... Quiero ayudarle definitivamente. ¿A qué te refieres? ¿Realmente está envuelto en algo... Sospechoso? Dime más detalles. Dime lo que sabes. Sabes que esto va a dar igual. Es la misma opción. Ni siquiera votéis nombres de la pena. Dime más detalles. Dame... Todos los sordidos detalles. Cuanto más sordidos, mejor. Un día... Nosotros dos fuimos a Sibuya. Y un hombre se nos acercó cerca de la calle central. Preguntó si estábamos interesados en un trabajo fácil a tiempo parcial. Dije que... Que no, pero Aida estaba... A Aida le gustó, vamos, el trato. Estaba preguntándole al tipo todo tipo de preguntas. ¿Cuál era ese trabajo? ¿Cuánto ofrecía? Bueno, esta conversación va a ser bastante inútil. Todos los caminos van a llevar a Roma. Así que ya decido yo. Lo importante son las pelas. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? No lo sé. Estaba tan... Tenía tanto miedo que acabé yéndome a casa solo. Solo oí que... Solo te llevará 10 minutos. Y que... Es bueno para gente que nos llamen la atención. Nosotros no llamamos la atención. Somos el arquetipo de protagonista, vamos. ¿Qué ocurrió después de eso? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Aida empezó a gastar un montón de dinero. Ahí es cuando su comportamiento empezó tan bien. Pero eso es todo lo que sé. Es suficiente, ¿verdad? Un hombre en la calle central, ¿eh? Eso es sospechoso. Sí, no hay ningún hombre en la calle central. Ninguno, en absoluto. Solamente es una de las más transitadas. Pero bueno, tal vez estaba haciendo lo que cometa crímenes. ¿Has encontrado algo ya, anime? He intentado buscar... He intentado mirar en este trabajo a tiempo parcial yo mismo. La gente parece que habla sobre ello aquí también. Supuestamente un hombre hablará contigo a plena luz del día en la calle central. Y tu trabajo es entregar un pequeño envoltorio que te dará, vamos. Entregar... Joder. Sí, hacer una entrega, vamos. De un pequeño envoltorio que te dará. Bueno, contactaré contigo otra vez si descubro alguna cosa más. Pues honestamente ha descubierto más que nosotros. Así que eso significa que este trabajo a tiempo parcial está relacionado de alguna forma con un crimen. Nosotros ya entregamos un paquete. Al de la tienda de armas. Nosotros básicamente hemos hecho lo mismo. Aunque creo que no nos dio dinero. A lo mejor nos dio dinero, no lo sé. De un momento, no se lo hemos devuelto aún. O sí. No lo sé. Así que eso significa que ese trabajo es relacionado con el crimen, sí. Lleva 10 minutos. Es bueno para gente que no llama mucho la atención. Y... Incluye un pequeño envoltorio. ¿Te suena eso de algo? Es algo que la mafia definitivamente haría ya, pero nosotros hemos hecho algo similar. Asesinato. Fraude. Prostitución. Drogas. O una combinación de las cuatro. Siempre podremos drogarnos encima de una prostituta. Encima podemos a lo mejor esnifar cocaína del culo de una prostituta. Y a la vez no pagar el dinero de la droga. Y asesinarla después. Y así hacemos pleno. Pero sí, son drogas. Definitivamente drogas. Como drogas ilegales también podría ser fraude de alguna forma. Estafa o billetes falsos. Pero vamos. Como drogas ilegales, ¿hay drogas legales? ¿Cuáles? Y dame. Tal vez. Hicieron que Ida. Sí, que entregar algunas drogas para ellos. De estrangis. Definitivamente encaja. Con el. Pequeño envoltorio. Y puedes ser arrestado solamente por posesión. ¿Has encontrado a Nishiyamas, tío? Bueno, yo investigué a Ida por mi cuenta de todas formas. Los rumores dicen que se vio involucrado en un trabajo sospechoso a tiempo parcial. Sí, ya lo hemos deducido todo lo que hay que hacer. Y ese trabajo aparentemente es una total locura. Algo sobre tráfico de drogas, creo. Ya lo hemos deducido, tío. He oído que... Aunque puede ser una combinación de las cuatro. O por lo menos eso espero. He oído que te piden... Hacer un trabajo en tiempo parcial en la calle central. A plena luz del día, incluso. ¿Por real? Así que estaba... Traficando. Esto no va a ser bonito. Venga, vamos a volver con Lady Anne. Le preguntaremos a Ida directamente. Lo único que nos falta es la localización exacta. Pero la calle central no es espectacularmente grande. Por lo menos en este juego. O sea que no creo que sea super mega complicado. Pero bueno. Me hicimos buen trabajo. Y todas las averiguas estando ahí paradas en la esquina. Fíjate. Eficiente. El alcohol, tabaco y cafeína son drogas leales. Lo sé. Pero cuando son legales pierden el canto. Por favor cuéntame sobre este trabajo. O mi querido François. ¿Quién le pone François a un gato? Por Dios, tanto le odias. ¿Todavía está con ello? Venga. Coge. Lleva las riendas tú en su lugar. Cuéntanos la verdad. Ríndete Ida. Te hemos pillado. Somos la policía de la diversión. Y estás detenido. Te estabas divirtiendo demasiado con todo eso de las droguitas y eso. Así que dame un poco. Cuéntanos la verdad. O ríndete Ida. Ríndete Ida. Estás detenido. Te condeno a cinco meses mirando a la pared. ¿Polleces? ¿Cómo es que tú hablas? Venga, tú también. Ya le he dicho que no lo sé. Tengo pruebas. Ni si llama me ha contado todo. Madre mía, qué forma de vender a tu confidente. Tenemos pruebas. Oni se llama me ha contado todo. Y sí, definitivamente tendrías que ir a hablar con él. Vamos a vender al... ¿Lo ha hecho? Ese bastardo, maldita sea. Pega una paliza. Y nosotros de público. ¿Y podemos apostar? Mierda. Bueno, si ya lo sabéis, vale. Pero... No quiero hablar sobre ello aquí. Vamos a encontrarnos en algún sitio un poco más tranquilo. Tú véndeme drogas. Pero dámelas y yo las vendo. ¿Qué pasa con ti? Ah, mira, ahora sí que tenéis voz. ¿Qué es lo que te pasa? Especialmente delante de todo el mundo. Sí, te he conseguido un trabajo. ¿Y qué? ¿No eres anormal? ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a drogas. Eres un tutor. ¿Eres un tutor? Eres... Ah, ¿cuál es tu trabajo? Eres un tutor. Eres un traficante de pizza. Eres un traficante de drogas. Ok, entiendo lo de las drogas. ¿Pero le estáis diciendo que no a la pizza? Pizas de piña. Dios mío, al infierno de cabeza. Traficante de drogas. Ahora, jodis, ahora no lo elijo. ¿Cómo lo? Solo le he contado a una persona sobre ello. Y... Y si es el... El de la biblioteca, ya te he dicho que hemos hablado con él. De toda la gente. No me puedo creer que tú eres el que lo hayas descubierto. ¿Qué tienes en contra mío? ¿Es el pelo? Es el pelo, seguro. Tienes razón. Me dijeron que tenían un trabajo a tiempo parcial fácil para mí. Y acabé traficando con drogas. Todo lo que tenía que hacer era poner envoltorios en taquillas de dinero. No sé exactamente cómo funciona eso. ¿Debe ser alguna cosa en Japón? No lo sé. No lo sé qué coño es el CoinLocker. Que sería una taquilla de monedas, pero... No sé qué pijo es. Y dijeron que me darían una... Una paga... Una suma cuantiosa, vamos. Y después de que te paguen tanto y no hay tanta polla, ¿vas con esas cafas a la clase, por Dios? No sabía lo que había en los envoltorios, sin embargo... Aún así, esto es lo que ha... Al final, todo ha llegado... Todo ha desembocado en esto. Y no te imaginabas que podía haber drogas, ¿a qué no? No se te había ocurrido. ¿Aceptaste el dinero? ¿Te están amenazando? Taquillas que funcionan con moneda. Tal vez. Probablemente. Puede ser, es probable, sí. De estas que tienen como los centros comerciales para dejar ahí tus cosicas. No se me había ocurrido. No sé por qué. ¡La mataste! Digo, ¿te amenazaron? Sí que lo sabías, ¿eh? Sí, son muchas cosas que ya sabíamos, no sé, qué estamos haciendo aquí. Empezaron a amenazarme en cuanto deposité el dinero en mi cuenta bancaria. ¿Dónde? Dime dónde. Tenían imágenes mías entregando la mercancía. Decían que me desvelarían lo que hago salvo que les pagara. ¿Sabes por qué me estás preguntando esto siquiera? No lo sé, para que me digas dónde, porque... ¿Vas a utilizar mi trabajo para chantajearme también? No me des ideas, que la tentación es grande. ¡Nunca! No es una mala idea. Fíjate que usualmente aprovecho todas las oportunidades para chantajear que puedo, pero en esta ocasión no se me había ocurrido y no sé por qué no se me había ocurrido. Pero gracias por decirlo, sin embargo. No es una mala idea. Está bromeando, ¿verdad? ¿Hasta donde tú sabes? Sí. De todas formas, no tengo ningún dinero que pudiera darte. Si realmente estás interesado en ese trabajo, intenta ir a la calle central. ¿Dónde específicamente? Ahí es donde me lo dijeron. ¿Pero dónde, tío? No me has servido para nada. ¿Por qué no hay una opción de verdad de chantajear a la gente? Tienes hecho todo lo que querías saber, ¿verdad? ¿Puedo irme? Bueno... ¿Qué? ¿Me vais a escribir sobre alguna cosa que ya sé tan bien? ¿Cómo ha ido? ¿La actuación de Anne ayudó en absoluto? Estoy empezando a pensar que probablemente no. Fue perfectamente, creo. Más importante, ¿fue este capaz de descubrir algo anime? Todo lo que ya sabíamos. ¿Son drogas o es tráfico? Es lo mismo... Tráfico de drogas. ¡Guau! Eso es serio. Acabo de buscar en internet o en Google. En Japón utilizan Google, ¿verdad? ¿Qué utilizáis? ¿Yahoo todavía? Espero que no. Se supone que sois avanzados tecnológicamente. A lo que vamos. Tráfico en Shibuya. Y han salido un montón de... De... Coincidencias también. Han salido un montón de coincidencias. Busquen lo que busques seguro. Están... Haciendo que la gente trafique con drogas. Y luego amenazándoles. Eso tiene que ser lo que he oído... A la gente hablar en Shibuya. Parece que lo están haciendo bastante... De forma bastante abierta durante el día. Menuda metodología más arriesgada. Imaginaría que lo harían por la noche. Me pregunto... ¿Por qué escogieron hacerlo por el día? ¿Por qué? ¿Están buscando estudiantes de instituto? ¿O tienen que... Tienen que... Mezclarse con la muchedumbre. Con la multitud. Confundirse. Con las masas. Usan Bing. Lo dudo mucho. Pero vamos. Nadie usa Bing. ¿A quién pretendemos engañar? Tienen que... Mezcusa porque sí. Ya veo. Porque no suele esperar la gente. Sí. Más estudiantes habrá... Habrá más estudiantes durante el día. Escogido la otra opción. Mientras que la policía... Tendría más... Sería más cuidadosa por la noche. Luigi, estás en Shibuya ahora, ¿verdad? ¿Veis a alguien así por ahí? Así como. No hemos dado ninguna discusión. Sí, estoy en la calle central. Aunque es difícil distinguirlos. Quiero decir... Hay demasiada gente. Y la maldita lluvia no está ayudando tampoco. A lo mejor los días de lluvia no se iban a estar. Se va a poner el sol pronto. ¿Qué deberíamos hacer anime? Hagamos esto mañana. Vamos a parar por hoy. Hagamos esto mañana. Hagamos esto mañana. Mañana, 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 mañana... Mañana. No es una opción. ¿Para qué estoy hablando? Sí, podremos... Agruparnos y buscar otra vez mañana. Otro día perdido tontamente, copón. Apuesto a que Ryuji... Apuesto a que Ryuji le cogería a la policía si estuviera él solo, de todas formas. ¡Cáete! De cualquier forma, tendremos nueva información. Deberíamos... Deberíamos llamarle a eso progreso por hoy, sí. Lo que tú digas. ¿Cuántas cosas nuevas hemos aprendido hoy? Madre mía. Sin embargo, preguntemos... ¿Quién? ¿Quién nos pida hacer ese trabajo debería saber quién es su jefe también? Está bien. Me pondré en contacto con vosotros luego, más tarde esta noche, y podremos idear un plan. Menudo... ¿Qué poco respeto tiene el juego este, con tiempo limitado, sobre tu tiempo limitado? Ya hemos aprendido lo del metal, mira, eso es verdad. Creo que ha sido lo más interesante del día de hoy. Era algo nuevo. Y no involucraba... Y no involucraba nieve roja en ninguna forma, así que... Estoy contento, supongo. ¡Gracias!